La transparencia de tu querida presencia Como andante, Che Guevara Esa ola irá creciendo cada día que pase Esa ola ya no para nada más Cuando Che abre la puerta del despacho Dice, los uruguayos Yo entro antes que los otros Y le planto en la cara un ejemplar del grandma Del diario cubano Ahí estaba, en primera página, él con un bate de béisbol Entonces le meto el diario en la cara y le digo, traidor Al principio se quedó así Después le vino un ataque de risa que no podía parar Y me dio un abrazo, me dijo, te entiendo Traidor, evidente, con un bate de béisbol ¿Cómo era posible? Y cuando se terminó de reír, me dijo, es la primera vez que alguien me llama traidor y sigue vivo Yo amo a una persona por lo que él hace, por lo que es él Y en ese sentido, pues yo creo que cuando nos dimos cuenta de la ausencia de mi papá Lo entendimos inmediatamente Porque ella nos enseñó a comprender, a aprender a conocerlo mejor Y lo conocimos así, siendo un magnífico revolucionario A veces los hombres grandes tienen que sacrificar las cosas más simples de la vida Y más hermosas Porque saben que tienen que hacer algo mucho más importante para otros seres humanos Y ese desprendimiento, precisamente, es lo que nos hace sentir que mi papá es un hombre muy especial Por tanto, lo amamos Si les gustó este video, suscríbanse al canal de La Verdad de Cuba Activen las notificaciones para que no se pierda la próxima entrega Plataforma Digital Estudios Verdad